Cuando te vira Voy a dejar que coja tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y en las canciones De Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a escapar aunque traje condones Te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Va a calentarla, la trateo Que rico huele mis dedos Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Cuando me abrigas sin mano perdones Hasta que yo te diga que no pares No te me quites de la baby carita Azul es una luz, eléctricas para la pared Solo con pensarla en su pastilla estaba buena Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí en tu cuerpo y dejando la lluvia caer Pero aunque traje condones Te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Va a calentarla, la trateo Que rico huele mis dedos Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Cuando me abrigas sin mano perdones Hasta que yo te diga que no pares No te me quites de la baby carita Azul es una luz, eléctricas para la pared Solo con pensarla en su pastilla estaba buena Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí en tu cuerpo y dejando la lluvia caer Oh, 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 oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Yo te voy a repetirlo y casi va a amanecer Oh, 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 oh Complaciéndonos a capa lo que traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya la baby cari Azules son las luces, las desparlas contra la pared Solo con perecerla a su pastilla te va a gustar Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuadrita viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos, fuimos a acapar aunque traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Y a dios, y a dios Cuando me ven que encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites de la baby cari Azules son las luces, las de pala contra la pared Solo con perecerla su pastilla está bajando Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con ser La creed en tu cuadrillo y pa' viendo la lluvia caer No fuimos a escapar lo que traje condones Te veo que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yo salió bien Yo salió la otra Yo salió de Marte Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo que así va a amanecer Hoy fuimos a capa, lo que traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya la baby carita Azules son las luces, las despaldas contra la pared Solo con pensarla en su pastilla te va a ver Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuerpo viajando la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser No fuimos a capa, lo que traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Pa' calentarla la trateo Que rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya la baby carita Azules son las luces, las despaldas contra la pared Solo con pensarla en su pastilla te va a ver Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuerpo viajando la lluvia caer No fuimos a capa, lo que traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Que rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yo, 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 yo Me acuerdo cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya la baby carita Azules son las luces, las despaldas contra la pared Solo con pensarla en su pastilla te va a ver Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, nos fuimos a capa, lo que traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Más cuando me vengas sin manos, perdona Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya lo hay, mi cari Azules son las luces, las despedidas contra la pared Solo con perecerla, su pastilla te va a jugar Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed La crema en tu cuadro y pa' viajando la lluvia caer Oh, complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Yo te amo repitiendo y casi va a amanecer Oh, oh, complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Uh, momi solo regotado un momento Yellow, baby, qué rico Es la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez que fuimos a escapar Aunque traje condones Te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Cuando me vengas cien manos perdonas Hasta que yo te diga, tú no pa' llegar No te me quites de la baby, cari' Azules son las luces, las desparlas contra la pared Solo con perecerla, su pastilla te va a gustar Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sal La crey en tu cuadrillo pa' viendo la lluvia caer No fuimos a escapar aunque traje condones Te veo que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Ooh, yeah, 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 yeah Mario, me da cuando me brincan cien manos perdonas Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites de la baby, cari' Azules son las luces, las desparlas contra la pared Solo con perecerla de su pastilla, tabagura Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuadrillo y pa' viajando la lluvia cae Nos fuimos de acá pa' los que traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos y como moja la cama Es que ya viene de Marte, solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me ves que encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites de la baby cari Azules son las luces, las desparlas contra la pared Solo con perecerla de su pastilla, tabagura Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuadrillo y pa' viajando la lluvia cae Eh, oh, no fuimos de acá pa' los que traje condones No te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos y como moja la cama Es que ya viene de Marte, solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me ves que encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites de la baby cari Azules son las luces, las desparlas contra la pared Solo con perecerla de su pastilla, tabagura Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí ¡Gracias!